¿Es real el trágico incidente de Grimace Shake? ¿Le ha quitado la vida a alguien? Hoy te contaré todo sobre el nuevo batido de McDonald's, el Grimace Shake. Una perturbadora tendencia se ha apoderado de TikTok, causando inquietud en todos los que la presencia. Todo comienza con el infame personaje de McDonald's, Grimace, y su siniestro batido morado. Pero rápidamente, ¿Quién es Grimace? Él es un personaje que aparece en los comerciales de McDonald's Land, junto con The Fry Kids, Hamburglar o Birdie. Grimace es ahora conocido como el mejor amigo de Ronald McDonald, pero originalmente fue presentado como un personaje malvado llamado Evil Grimace, que robaba los batidos de la gente. Aunque debido a que estaba asustando sin darse cuenta a sus jóvenes clientes, lo transformaron en alguien conocido por compartir la alegría y los batidos con sus amigos. Con ese fin, ocasionalmente se le presenta celebrando fiestas de cumpleaños con varios personajes de McDonald's Land. Es así como el 5 de junio, McDonald's lanzó un tuit que anunciaba que Grimace tenía una sorpresa debido a que era su celebración de 52 años. Ofreciendo un combo que te incluía unas papas y te dejaba escoger entre una Big Mac o unos Nuggets, en donde venía incluido el Grimace Shake. Parecía inocente, pero lo que siguió fue mucho más aterrador de lo que cualquiera podría haber imaginado. Grimace publicó una selfie y solicitó a los usuarios que le enviaran un mensaje de texto. Y el horror estaba por desatarse. Desde ahí, los videos empezaron a multiplicarse y la tendencia se propagó rápidamente por todas las plataformas de videos cortos. Pero, ¿qué es exactamente este espantoso brebaje? ¿Es algo real o simplemente una invención diabólica? Y lo más perturbador de todo, ¿alguien ha sufrido daño real? El trend es muy simple y sigue esta fórmula. Vemos a una persona consumir la malteada para después hacer un corte y verlos completamente en agonía como si hubieran sido envenenados con el veneno más cruel. O simplemente ya los vemos muertos. La realidad es que la gente se rifó al encontrar ángulos muy creepys. A medida que la tendencia se ha vuelto más popular, surgieron informes escalofriantes de personas que supuestamente experimentaron eventos inexplicables después de consumir la malteada. Desde visiones aterradoras, pérdida de control y hasta extrañas enfermedades. Los efectos de esta bebida parecen ser más que simples coincidencias. El lore se expandió a hacer cosas muy interesantes. Este es uno de los más aterradores. Está impresionante su trabajo. ¿Podría haber algo oscuro y sobrenatural oculto dentro de esta misteriosa mezcla? El Grimmel's Shake ha desatado un horror inimaginable. Pero aquí te diré qué significa y cómo inició todo. Pero primero lo primero, ¿ha matado a alguien? No, nadie ha perdido la vida ni ha sido envenenado por el Grimmel's Shake. La verdad es que es una bebida completamente segura y deliciosa, siempre y cuando no seas alérgico a ninguno de los ingredientes o que no la bebas en cantidades excesivas. Aunque recordemos que viene de McDonald's y no se caracterizan por hacer comida sana. Nomás de imaginar lo chicloso que quedas después de este tren. Hubo unos que se esforzaron físicamente. Inclusive otros hasta le chambearon para destacarse. El batido morado de edición limitada tiene un sabor a arándanos con cereales de fruta. Y lamentablemente solo está disponible en los Estados Unidos. El hashtag Grimmel's Shake ya tiene más de 145 millones de vistas y contando. Los videos de la gente participando en la tendencia se han vuelto extremadamente virales. Bromeando y llamándose a sí mismos víctimas de Grimmel's. Unos lograron generar una atención muy buena. Otros tienen visuales legítimamente horrendos. De este me gustó mucho su edición y que aparte involucra reacciones reales de un desconocido. Unos lograron generar una atención muy buena. 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 McDonald's se tomó el trend de manera humorística, haciendo chistes en su cuenta de Twitter, escribiendo frases como esta. Yo pretendiendo que no he visto el trend de Grimace Shake. De hecho, la cuenta en este momento está siendo controlada por el mismísimo Grimace. Y él, como dato curioso, liberó un juego de Game Boy Color donde puedes manejar a Grimace en patineta en búsqueda de sus amigos perdidos. Que también puedes jugar en tu PC. Ya lo jugué y está interesante. Pero, ¿qué significa la tendencia de Grimace Shake? Bueno, supuestamente, el usuario de TikTok, TheFrasMass, afirma hacer el primer video de Grimace Shake, el cual fue subido el 14 de junio. Fras, al ser la víctima original de Grimace, confirmó que literalmente es solo un meme. Cuando decidió hacer el video, estaba pensando, oh, esto es como la hamburguesa de Spider-Verse. Es un color poco natural, es único. Y continuó diciendo que vi un video de un tipo comiendo la hamburguesa y al darle un mordisco, la siguiente escena era en el hospital. Así que pensó en hacer algo similar. La realidad es que todo surgió debido a que el color de la malteada es realmente extraño. Por lo que puede significar que no es bueno tomarlo. Pero aún así, cientos de personas lo hacen y Grimace está recolectando a sus víctimas. Sorpresa. La temblorina, junto con el color de la malteada, sí perturba bastante. El Grimace echando una de tres. Sin duda, uno de los trends más perturbadores, aunque inocentes, que he visto en internet. Por favor, sígueme para más videos así. Y si has probado el brebaje de Grimace y has vivido para contarlo, déjamelo en los comentarios. Gracias por ver el video.